...que venimos contando, Vivi, y que tiene que ver con la falta de guardavidas. Estamos hablando que uno de los principales destinos turísticos está a punto de quedarse sin guardavidas. De hecho, Villagesel acaba de decretar la emergencia acuática, por eso ya estamos en comunicación con nuestro colega Juan Martín Fernández desde Villagesel. Juan Martín, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. El placer de saludarlos. Bueno, contanos, qué caos, ¿no? En plena temporada, sin guardavidas, una de las zonas turísticas por excelencia. Sí, la medida fue anunciada ayer al mediodía por el gobierno municipal, sorprendió, sí, la declaración, sobre todo porque va a ser por los próximos 90 días. Es una medida que en principio responde a lo que está sucediendo con los casos positivos de COVID. Hoy, nuestra ciudad de Villagesel tiene más de 3.000 casos activos. En promedio son entre 300 y 400 casos nuevos diarios los que se están registrando en nuestra ciudad. Y obviamente que esto no solamente afecta a turistas y a geselinos, sino que también a los guardavidas. Por eso, el municipio, teniendo en cuenta que desde el primero de enero, que fue también el inicio del año, pero en el momento donde empezaron a crecer la cantidad de casos, empezó a observar que de la plana de guardavidas públicos, estamos hablando de un total de 180, vieron que se empezaron a ver afectados trabajadores, ya sea por casos positivos o por ser estrechos. Y obviamente el aislamiento que los obligaba en principio a no poder prestar servicios. Se habla hoy de entre un 20 y un 30% de los guardavidas hoy que no pueden estar en la playa. Y esto ha obligado a las autoridades municipales que están a cargo del operativo de seguridad, en los primeros días, hasta antes de declarar la emergencia de seguridad acuática, a tomar el listado de algunos guardavidas que estaban en lista de espera para cubrir algunos cargos. Pero claro, vieron que con el correo de los días el número se iba incrementando y por eso declararon esta emergencia de seguridad acuática. Tenido en cuenta, hace algunos minutos hablábamos con algunos funcionarios que creen que esta situación, más allá que creen que si al final de enero puede estabilizarse la cantidad, puede llegar a seguir afectándolo a lo largo de la temporada, una temporada récord en cantidad de visitantes. Por tal motivo se declaró esta emergencia que en principio faculta al Departamento Ejecutivo a hacer contrataciones directas. Aquí en Villa Gesell hay una ordenanza, hay un concurso para el ingreso, pero es lo que posibilita de esta manera al Ejecutivo, es no tener que respetar de alguna manera este listado de guardavidas en espera que han concursado y poder hacer contrataciones directas. Para esto sirvió un registro, se convocó hasta inclusive guardavidas jubilados que quieran llegar a estar allí a la expectativa. Ah, no te puedo creer. Tendiendo en cuenta que lo que se busca es garantizar el servicio. También se lo faculta el Ejecutivo a tomar medidas como decretar horas extras. Ustedes saben que hay una ley provincial que rige la cantidad de horas de los trabajadores de seguridad en playa, pero de esta manera y con este decreto también se puede consignar mayor cantidad de horarios. Dos preguntas en una. Primero, si los turistas que están en este momento en Villa Gesell saben de esta medida y además cómo se están arreglando para cubrir los turnos. Digo, más allá de la posibilidad de hacer horas extras, como vos nos mencionabas, también está el cansancio de los guardavidas y los que quieren aceptar o los que no quieren aceptar. Dicen, no, yo termino mi turno y me voy. No sé qué pasa después. Claro, tal cual. Ellos tienen obviamente la facultad de derecho de decir, bueno, trabajo mis seis horas reglamentarias y nada más. Y además, no solamente contarte un detalle de poder agregar horas extras, sino también derrotarlos o poder enviarlos a distintos puestos. Ustedes saben que cada guardavidas tiene su casilla, su puesto designado. Bueno, esta emergencia también permite tomar mano de estos recursos y poder administrarlos en zonas que tal vez queden un poco más desprotegidas ante la ausencia. Ustedes saben que por puesto debe haber dos guardavidas. Entonces, utilizar este recurso, que en principio estaría disponible, para relocalizarlo, ya sea en Villa Gesell, Mar Azul, las Gaviotas, Somar de las Pampas, que son parte de nuestro partido. Con lo que vos decías, los turistas están al tanto. Mirá, hay dos situaciones. En principio, los servicios se están prestando, no hay casillas hoy en día vacías. Sí, se le está complicando a las autoridades para reorganizarlo. Pero esto también se da en el marco de una negociación salarial entre la Unión de Guardavidas, uno de los dos gremios que están aquí en Villa Gesell, y que ha anunciado para mañana un paro general. Para mañana en Villa Gesell se ha anunciado un paro general. El contexto es una temporada récord, un día mañana que se pronostica entre 35 y 36 grados de máxima. ¿Mañana no va a tener guardavidas, Villa Gesell? Bueno, a ver, el paro de la Unión de Guardavidas, que es el sindicato mayoritario, ha sido decretado. Hoy hubo una reunión en el marco del Ministerio, no hubo conciliación, por lo tanto, en principio, hasta ahora tengo que decirte que va a haber paro. ¿Se cree que va a tener un alto acatamiento? Sí, se cree que va a haber un alto acatamiento. Por esto, esta emergencia que yo en el inicio del relato te decía, que en primera instancia viene a atender la cuestión sanitaria por los casos de COVID, también le sirve al Ejecutivo para, por ejemplo, mañana, cuando tendría un kit de colaboración importante en la costa de nuestra ciudad, poder tomar mano de este recurso, utilizar esta emergencia para poder, de alguna manera, cubrir puestos que no estarían cubiertos, no por el COVID, sino porque los trabajadores estarían adhiriendo a esta medida. Juan Martín, te pregunto algo, hipotético caso, porque vos me decís, hasta ahora todo parece indicar que mañana, que además espera una temperatura también récord junto con el viernes, las playas de Villagesel no tendrían guardavidas. ¿Quién va a ir a las playas a controlar que los turistas no se metan al mar? Te cuento. Mirá, ahí decíamos dos gremios, uno es la Unión de Guardavidas, el otro es Sugara. En principio, el gremio Sugara no estaría adhiriendo a esta medida, por lo tanto, en principio, los trabajadores afiliados a ese gremio estarían bajando a la playa. No es el mayoritario. ¿Pero alcanza con ellos? Solo la presencia de Sugara no alcanzaría. Claro, no alcanza. Por lo tanto, y esto lo consultábamos hace minutos antes de salir al aire, ¿cómo se está organizando el operativo de seguridad en playa para mañana si no hay una conciliación obligatoria y si hay un alto acatamiento? Bueno, los trabajadores de Sugara, en principio, estarían aportando su trabajo como es de costumbre, se sumarían a aquellos que se hayan anotado entre ayer y hoy en el registro que se abrió la municipalidad, que repito, no es el listado del concurso, sino que son trabajadores que dicen, bueno, si necesitan, aquí estoy, esos van a ser convocados y distribuidos mañana en los puestos que no estén cubiertos. Pero además, desde la Secretaría de Seguridad del municipio, de la cual depende el operativo de seguridad en playa, se ha confirmado la llegada a Villagesel de personal de Prefectura de la ciudad de Mar del Plata y también personal de bomberos de la provincia de Buenos Aires, que en principio llegarían para no hacer la tarea de guardavida, pero sí para estar atento a cualquier situación. Prefectura tiene la posibilidad de ir por la costa en algunas embarcaciones y los bomberos de la provincia de Buenos Aires, que dependen del Ministerio de Seguridad, estarían haciendo lo suyo como para dar la contención y la seguridad a aquellos turistas que bajen a la playa y que en algún caso no hayan un guardavida en las cercanas. Qué complicación, Juan Martín. Por supuesto que vamos a estar atentos a lo que pueda llegar a pasar mañana, pero todo parece indicar que con un día tremendo y agobiante que se espera para mañana y también en la costa, bueno, es una posibilidad de que no haya guardavidas en Villagesel. Juan Martín, vamos a estar al tanto con vos, nos vas a ir contando. Gracias. Se sigan bien. Un placer. Bueno, sin lugar a duda el tema del ausentismo por coronavirus en todos los países.